Porque si van a estar los 3 atacando a tierra, o bueno, siguen jugando, pero ya a partir de ahora, todas las bajas no son canon. Eh, bueno. Ah, si, ya ahora hay jugar por... pendijear. Si, si. Bueno, pero, bueno, bueno. Che, que lástima lo de Gwen, justo ahora... Pues, no, literalmente entró al Discord, fue el primero en que entró al Discord y estábamos ahí esperando, entró Hello y justo se le desconecta. Mentir, mentir. Bueno, duró como... Pasaron, un par de minutos pasaron. Sí, dos minutos, dos minutos. Dos minutos duró. Ni siquiera pudo entrar algo. Entonces, iba a decir la estrategia, que yo ya lo sabía, pero se la había explicado Hello, y se le desconectó. Sí, sí, literal. Sí. ¿Qué iba a decir? Ah, ese estrello final no valió, gente. El... El Kansas, qué duro que es. Sí. Es que, no creo que sea duro el Kansas, sino que es débil el G55. ¿Estás su cereja? Sí, no, el G55. Porque, ¿qué armas tiene? Tiene, yo tengo entendido que tiene puro de 7.62, ¿no? Pura metralladora. Sí. Sí, en cambio, por ejemplo, el Texas tiene puro calibre de 50. Pura Browning. Había unas, este... Creo que tenía también, este... 12.70, pero sí, son todas metralladoras. Sí, pero es eso. En el caso de, por ejemplo, el Texas, por lo menos, y también el Kansas, ambos tienen calibre 50, entonces. Sí. Tup, 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 tup. ¿Se ha ido? Tup, 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 tup. Sí, sí, la artillería está pegada. Muy fuerte. Sí. También que yo sé apuntarle. Hello no le sabía apuntar y no reventaba. Bueno, a uno, no me acuerdo. Y ese era el último, y ese era el último G55. En el que primero tumbaste a un Kansas, y luego me intentaste tumbar a mí, y yo te maté. Sí, después de... Porque Hello no sabía activar la, eh, usar el artillero. Está bububiado, me parece. Sí, también no le dejaba cambiar al artillero, entonces solamente era la IA la que estaba disparando. Ah. Yo en mi caso, yo, trrr, 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 eh, rapaguita y te reventa. Sí, sí, pega, sí, sí. Encima, sí, la única forma de agarrarlo es desde abajo, y como vivas bien bajo, jajaja. En el punto, ¿eh? En el punto, ¿eh? Inchequeable. Inchequeable. Aunque la maniobrabilidad del test también es muy inchequeable. Jajaja, sí. Es que es demasiado, gira demasiado bien. Sí, 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 creo que sí, si quieres, creo que es un boost del juego. Gira con, gira mejor que un cero, te lo digo. Y yo soy full fanático del cero. Jajaja. Si pudiera agarrar, por ejemplo, tú sabes, los típicos aviones en el LOL. En el LOL que agarran los campeones y dicen, yo soy main town cosa. Bueno, yo soy main town. Y te digo, gira mejor el testón que el cero. Ya. Este, bueno, me alegro que les haya gustado. Y... Bastante buena, le inventamos totalmente. Ya, saca la... Vamos sacando las bajas para que arrastre la caminaria a tu lado. Sí, ahí, fíjate en el... En el event log. ¿Lo conoces al archivito ese? ¿Quién? Vos. ¿A quién, a quién? ¿A quién conozco? Al archivo... Al archivo el event log. Ah, event log. Ah, lo que está arriba, ¿no? Arriba a la izquierda. No, 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 el archivo. En el... En la carpeta raíz del juego. Ah... Claro. Ah, ok, ok. Sí, eso, de hecho... De hecho, cantó un... Me cantó dos veces el primary target complete. El... digo, el secondary. Ah... Sí, sí, sí. Eh... A ver, ¿dónde está eso? Level log. En la raíz. Claro, mira, hay una... Una de las... Posiciones de artillería de... De ustedes. En... En plena capital de la ciudad. Este... Fue destruida... Completamente. Mmm... Sí, sí, sí. Ahí vi que había... Aviones enemigos. Y luego... Aviones de nuestros aliados también atacaron. Sí, sí. Ustedes tenían más... Este... Bombarderos de la IA que... O sea, tienen más porque todavía... En un... No, esos somos los que estamos atacando. Sí. Bueno, pero... Ya se quedaron sin casa. ¿No? Sí, nos quedamos sin casa y... Nos quedan... Cada quien y... Digamos que... En la base esa... Casi no les queda. Les quedan dos. ¿Cómo era que hablamos para poner que... Por ejemplo, si se destruía en tierra... Algunos quedaban como dañados... Y... ¿Cuál era el porcentaje? 25%, ¿no? Eh... O sea, la mitad... Para la próxima misión... Solamente vamos a tener la mitad de aviones... Eh... De los que ya... De los que ya... De los... De los... De los... De los... De los... De los destruidos. No... Porque los que están destruidos... En aire... No cuentan eso. Si están muertos, muertos. Destruidos en tierra. Claro, pero en tierra... Quedaron... Cuatro o cinco glusters. Cuatro... Por eso quedaron cuatro glusters. Eh... Que fueron destruidos en tierra. Entonces... Si hay uno que está vivo todavía. Le quedan dos glusters. Si. Porque cuál es la validez de que... Nosotros le destruyemos... Los... Los glusters en tierra. Y... Al final van a tener... Más. Si... O van a tener... O los que le destruimos en aire... Ah, bueno. Cayó al suelo. Desplotó. Eso me llama. No quedó nada. Y el piroto sobrevivió. Ah, no. Pero... El avión... No aparece... Respawnea. Punto. No, no. O sea, solamente los que están... Los que fueron destruidos en tierra. Exacto. De ahí les quedan dos glusters. Eh... Les sobrevivieron dos Kalkins. En esa base. De al lado. Eh... Los... Los FIAF... No les queda ninguno. Porque todos murieron en el traje. Si. Si. Kalkins... Yo destruido... Yo... Yo dañé dos en tierra. Y por eso no me dejaba respawneando. Así que... Lo... Lo confirmo. Para que uno quede en esa base. El Kalkins... El Texan... El Texan... ¿Ustedes lo pueden seguir respawneando? Eh... Si. Me lo dejaba seguir respawneando. Pero ya no quedan nada. Texan... Está vacío. Así que también. No quedan Texan... Queda un Kalkinsan... En esa base. Digamos. O los dos. Porque fue... Daño... Daño pendejo. Te lo digo. Que... Por ejemplo. Me salí... Me salí de la... De la pista. Por un segundo. Y se le rompió la... La ruedita de la cola. O el... El hecho de como que por ejemplo. A veces el... El motor. Tira para un lado. Y... Toqué el ala con... Otra parte de otro avión. Y... Se fue el ala. Un rocecito. Claro. Esa es la vaina. Entonces... Se puede devolver esos dos aviones. En este caso. Típico... Daño pendejo. Eh... Si, si, si. No es como que... Oh... Lo intenté despegar en tierra. Y... Eh... Si, si. Entrar en la pista. Sin estar en alfalto. Le choqué. Y... Plotó el avión. No, no, no. Este... Vos me dijiste... Wen... Eh... No, J. Que estás volando un cluster. No, no, no. No me rompan los aviones. Listo. Ahora tiene... Ahora tiene... Ahora tiene... Nos rendimos. Y cuantos ahí en total... Y cuantos había en total de... Los Kalkins? Eh... Creo que eran 10. 10 Kalkins, sí. 10 Kalkins, sí. Le... Sí, sí, sí. No, 15. 15 Kalkins. En esa base. Ah, sí, sí. 15 Kalkins con los... Si... Al... Solamente les quedaron... 2. En esa base. Que tú estabas. Que ni te movías. Te vi. Eh... Glaciar. Yo te estaba viendo. Ni te movías. Ni te movías. O sea. Estás ahí como... Que si no me veo. Si no me modo, no me ve. ¿De qué?